¿Te cagó? ¿No vas ahí? Chupame la pija El equipo se supone que hay que colaborar un poquito entre todos Claro, siempre colaboramos con vos pero vos Poca cosa con el equipo, ¿no? Ah, encontré una mailla, ahora se encuentra otra Está todo bloteado No hay ninguna almohadilla para el rift Se me baja el brillo loco de cáncer, chupapilla A mí también Me estoy quedando sin batería, parece A mí cuando yo estoy quedando sin batería arranca andar lento así Corte que está bubeado Hay gente cerca porque estaba lenteado allí, sabía Están acá abajo, así que te digo Y atrás, ahí abajo en las maderas estas Culata Gente, gente Gente, gente, gente Lo escuché Te dije Allí abajo están los otros ¿Qué es lo parido vos? No tenía nada Me robaste la mochila y todo Más paso, más paso, más paso Viene, viene Viene, viene Te tengo que curar Está atrás de la piedra creo Seguro Estos tenían Tenían bengalas Vamos hasta ahí Queda uno, ¿no? Me veo a nadie ¿Pero vos lo escuchaste o no? Si, si venía corriendo cuando yo te estaba salvando Yo escuché los pasos, creo que eran de algo, si no eran del compañero No, probablemente el compañero Hay un, hay un drop allá arriba, viste Acá Y acá abajo hay otro No, y acá abajo hay otro El de abajo es drop, y el de arriba también Hay un comprensor acá, lo queréis Si No, la pulata de M4, qué bien ¿Dónde estaba el comprensor? Acá lo tengo yo ¿Disparo acá lo más cerquita? Si, del otro lado de la montaña Llego acá. ¿Dónde es el agua ahí? ¡Puedo jugar arriba! Gente, gente, gente corriendo pa' allá Gente, gente corriendo pa' allá Lo perdí, no sé dónde está ¿Lo vieron? ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Por la casa? En el drop ¡Ah, está hoy! Necesito un poco más de bala Entra acá, entra Camper, hijo de puta Camper, hijo de puta La piedra allá ¿A dónde? Ahí más, tocó el compa ¡Toxo! ¡Jajajaja! El movimiento se la guiñe, lo imagináte ¿Qué pasa? 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 Se pegué Se pegué pero en la pata, boludo Atrás de esta piedra, está del lado de atrás ah hijo de puta no te puedo creerme me noqueo el chupaberga tiene que haber muerto por la zona el hijo de puta ese o si me estaba tirando afuera la zona allá va el otro allá abajo niño en el árbol el otro en el árbol el otro en el árbol allá abajo está el otro si abajo abajo y ahí lo ves mejor te parás arriba de la piedra y bueno no mastigalo de ese lado se ve mejor ahí está ahhh me la dio ay si se arranca a mover la zona su boleto no compa no está bien no 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 Un equipo no es, viste, quedan dos Y equipo no son Ah, se están tirando ¿Quién lo quemó? Lo quemó otro allá Lo quemó otro, viste Se sigue, se cambió de árbol Oh, murió No, no, allá va, allá va, allá va, a la derecha No, subió pa' arriba Subió pa' arriba, subió pa' arriba ¿Bajo que son dos, niño? Pa' arriba, ¿a dónde? Pa' ahí, arriba Allí está, allí está, allí está Pero son dos Tirómoslo todo No tiene granada, va pa' tirar Se están tirando de arriba, viste, el otro está arriba Volvé pa' atrás, retrocede Qué chupa verga, aquel Y si rodeada, ese que está ahí atrás En algún momento voy a querer sin granada Qué rica Ay, el de arriba, el de arriba, el de arriba Ese tabraazo a mí me mató Allí, ahí, ahí No tiene granada pa' tirar y moverse Uno por la derecha, el otro por la izquierda Te veo ahí, niño, te veo, niño Mirá, oh Qué culo, boludo, que estuvo No tiene granada pa' Lo que sea Gracias por ver el video.